Los tiempos de definiciones se acercan en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y una de las cartas fuertes para ocupar la rectoría de la máxima casa de estudios es sin duda la doctora Lilia Cerillo Ramírez. El pasado martes, Cerillo Ramírez renunció al Centro de Detección Biomolecular de la UAP, donde tuvo un desempeño destacado para buscar ser la primera rectora de la universidad en sustitución de Alfonso Esparza Ortiz. En la actual coyuntura política y de género, la posible llegada de Lilia Cerillo a la rectoría de la UAP sin duda sería un par de aguas en la vida universitaria de una institución que siempre ha trabajado por la equidad de género. Poblana de nacimiento, Lilia Cerillo puede presumir la licenciatura en químico-farmacobiólogo y la maestría y doctorado en microbiología, lo que la ha llevado a ocupar la dirección del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas de la UAP y el Complejo Cultural Universitario. Cerillo Ramírez es además de las académicas que más ha aportado en la lucha contra el COVID-19 en la presente pandemia, trabajando en la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación de la Pandemia de la UAP, lo que se ha visto reflejado en las acciones de la universidad para proteger a sus profesores y alumnos. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.